Duraba de gol En vivo, Necaza, Monterrey Y después, Juárez, Mazatlán Viernes 19 de febrero, por ESPN Sábado 27 de febrero, Canelo, Gildirio Lo mejor del boxeo internacional, está en ESPN Knockout Del 15 al 20 de marzo El abierto mexicano del CEL Estará en la pantalla de ESPN Juntos Santos, y lo han anunciado también el ecuaterrino Félix Torres Hay un tema, y aquí está lo que dice Fernando Gorriarán Lo que pasó esta noche es lamentable Lo que permitieron los árbitros no tiene justificación Hay que hacer algo urgente, no al racismo También hay un mensaje de Alejandro Heragorri Que es el presidente del grupo Orlegui De Santos, no al racismo Entrar al vestidor y ver a un futbolista Llorando por los insultos recibidos Es realmente lamentable Escuchemos al capitán Doria Al capitán del equipo Santista Y no puede pasar en el futuro de hoy mundial Racismo Mi compañero de defensa Félix Torres ahora está llorando en el vestidor Y eso para mí, no admito, no admito Es mi hermano, es mi compañero No puede pasar eso, no puede pasar en México, en Brasil o donde sea Ya pasamos por ese tiempo Pido disculpas a ustedes por venir a decir estas cosas Que no me gusta venir aquí Mucha gente va a decir que está llorando porque perdió No, más allá, perdimos tres puntos de Tapa San Luis Pero racismo no se puede Racismo no se puede Mi compañero está llorando ahora Tienen que revisar las cámaras Pido que revisen todas las cámaras Ahora cuando salió expulsado Tuvimos actos de racismo Ya pasamos gente, ya pasamos No tenemos diferencia de colores Somos todos iguales papá Somos todos iguales Eso ya quedó, eso ya quedó Es cosa antigua Por favor, nomás pido que me ayuden con eso Y que revisen la gente Podemos jugar fútbol Venimos a jugar Disfrutar de las cosas que nos toca hacer Mira Rafa, lo que dijo Torres Dice, hay unas palabras que me dolieron demasiado Me siento golpeado en este momento Una persona como yo Que no tengo problemas con nadie Que nunca trato de llevarme con todos Que trato de llevarme con todos Sea del color que sea Y creo que lo que pasó el día de hoy No puede seguir pasando Me siento afectado Me siento muy triste Palabras de Félix Torres El jugador ecuatoriano del equipo Santista Sí, tendrá que investigar aquí El señor Miquel Arriola Pero tendrá